¿Qué sucede cuando una persona realmente recibe a Jesucristo en su vida? No me refiero aquí a la persona que está acostumbrada a unas ceremonias religiosas. Por ejemplo, la persona que va a misa porque todos en la casa van a misa, porque mi papá me obliga a ir a misa, porque mi novio o mi novia quiere que yo vaya a misa. No me refiero tampoco a la persona que hace tiempos conserva una partida de bautismo en una parroquia, pero no tiene ni idea de qué significa ser bautizado. Estoy refiriéndome a aquella persona que va a la misa y va con amor y con convicción y sabiendo a qué va. Estoy refiriéndome a aquella persona que cuando escucha la palabra de Dios, siente que el corazón resuena, siente que resuena con fe y siente que resuena con amor. Estoy refiriéndome a eso. ¿Qué sucede cuando verdaderamente Jesús entra en nuestra existencia y empieza a transformar todo lo que somos y todo lo que tenemos? ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede tiene un nombre muy sencillo y muy bello. Sucede la santidad. Porque a eso viene Jesús a nuestras vidas. Viene a restaurar la relación con Dios para que nosotros nos podamos reconciliar con el Padre Celestial, a quien hemos despreciado ciertamente por nuestros pecados. Y cuando se restablece la amistad con Dios, lo que acontece se llama santidad. Es la presencia del Santo, el Santo de Dios, viviendo en nosotros, reinando en nosotros. El Evangelio de hoy nos presenta de una manera directa, como si estuviéramos viendo una película, nos presenta esta realidad preciosa de la santidad. Encontramos a María Santísima que ha recibido el Evangelio de salvación y que lleva en su carne al Hijo de Dios. Ella, llena de Dios, tiene tanto para dar, tiene tanto para ofrecer. Ella, llena, colmada de Dios, no está esperando ser servida, sino que sale a servir. Ella, que ha recibido una buena noticia, tiene una buena noticia para compartir. Esa es la vida cristiana. Como decían nuestros obispos en la Aparecida, primero somos discípulos, pero no nos quedamos siendo eternamente discípulos. Somos discípulos y luego misioneros. Discípulos misioneros. Y la primera evangelizada, en ese sentido, la primera discípula, María. Y la primera misionera, y la primera evangelizadora, María. Pidamos al Señor que nosotros comprendamos, que nosotros nos asomemos a la exquisita riqueza del Evangelio. No se trata de alejarnos de nuestras costumbres, alejarnos de nuestros sacramentos, descuidar nuestras celebraciones. Se trata de darle a cada celebración. Se trata de darle a cada sacramento. Se trata de darle a cada momento de oración. La importancia de un encuentro con el Dios vivo. Es llegar a la presencia de Dios, sabiendo que el primero ha llegado a nosotros, con humildad, con amor, con pureza, con santidad. Tras las huellas de María, siguiendo su bellísimo ejemplo, avancemos, en estos últimos días del Adviento, al encuentro con el Señor que nos ama. Amén.